En Eneba tendréis mogollón de juegos, podréis disfrutar de lo que vosotros queráis y encima lo haréis de una forma más barata y obviamente apoyando a tu creador de contenido favorito. Así que si te gustan los juegos, que sepáis que aquí tenéis todo tipo de cosas, desde recargas de móvil, juegos, tarjeta regalo, Xbox para Playstation Network, para Nintendo y también cositas de software. Recordad que si queréis estar a la vanguardia de juegos baratos e incluso enteraros de cuáles van a ser los nuevos lanzamientos, porque aquí aparecen también, podéis hacer uso de mi enlace de Eneba. Seguramente ya lo hayas probado, pero si no lo has probado, aún estás a tiempo de no quedarte atrás. Normalmente se suele soltar estas tonterías de este juego está muerto porque la gente suele valorar muchas veces un juego por sus viewers que pueda tener, por ejemplo, en Twitch. ¿Vale? Es decir, claro, streamean Carlitos, streamea Fobicat, Fobicat, digo yo, el Fobiak, y streamea, yo qué sé, dos o tres personas más que tienen, 30, 40, 50, Eletri y no sé quién más. ¿Vale? Y tú dices, es que wow, está muerto, es que wow, está tal. Bueno, pues wow, España. Wow, a nivel español sí que es verdad que tiene números flojos, pero wow, fuera de España, sí que alcanza números de engagement en Twitch, por ejemplo. Y en YouTube no te digo nada, ¿sabes? En YouTube flipas. Y, pero, eso es lo que tenéis que ver. Es decir, otra cosa es que nosotros, a nivel español, veamos que no haya tanta relevancia, no se hable tanto al respecto. Pero eso no significa que a nivel anglosajón o angloparlante, ¿vale? Sea todo muy disparo. Allí se juega mucho más wow. Claro que sí, obviamente. O sea, normalmente los juegos por métricas en Twitch, a representación de Twitch, lo podéis ver en Twitch Metrics, suelen representar entre el 5 y el 7% en juegos MMOS. Y el juego single player incluso menos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, estamos hablando de lo que representa Twitch en cuanto a la difusión de cualquier tipo de juego. Si nos vamos a buscar World of Warcraft en Twitch Metrics, mirad esto. Mirad lo que representa España en cuanto a la difusión de este videojuego. Lo que pasa es que mucha gente se centra en esto, ¿sabes? Es decir, hostias. Y estos son datos literalmente reales. Lo vamos a dividir, digamos, en números para que lo entendáis, la diferencia que hay entre los anglosajones, por ejemplo, y los españoles, ¿ok? Mirad, un español que es 52 sobre 6. 6 por 7, 6 por 8. ¿Cuánto es 6 por 9? Es 54, ¿no? 6 por 6 es 36, 6 por 7 es 42, 48, 54, ¿no? Serían 54, bueno, pues sería eso, ¿no? Serían 8, ¿no? Pues de cada un español que consume Twitch, ¿vale? Hay 8 ingleses consumiendo el mismo contenido de WoW. Obviamente, ¿vale? Es decir, el engagement que tenga afuera va a ser mucho mayor. Lo que pasa es que, claro, de todo lo que se retransmite o de todo lo que se comparte, ¿vale? Hay mucha gente que solo se queda lo que es a nivel español. Y a nivel español, da igual que busques este juego, y mira que es WoW, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que no estamos hablando de un juego tal, pero, por ejemplo, vamos a poner New World. Ponemos New World, tío, y miramos, y tienes un 4%, bueno, español es un 6% de relevancia. Obviamente, sobre menos gente, por eso puedes tener más margen, ¿vale? Pero, ¿os dais cuenta que pese a que sean juegos en los que no tengan una difusión alta, ¿vale? La relevancia suele estar siempre en porcentajes y suele ser la misma. No es lo mismo un 6% de 1.000 viewers, ¿vale? Que un 6%, ¿ok? Que, por ejemplo, en WoW que tiene 30.000 viewers de Average. Obviamente no es lo mismo, ¿sabes? Es decir, hay muchas diferencias, casi 30 veces más, ¿ok? Pero ¿españoles o habla hispana? No, no. Españoles es habla hispana, en general. Esto es habla hispana. Tú pones WoW, tío, y en WoW tienes 4 streamers, tío, realmente, que levantan números. Que están Fobi, están Adder Time, están Souza Carlos, está mi colega, joder, este es latinoamericano, ¿cómo se llamaba? Chouder, ¿no? Se llamaba, ¿sabes? Y hay 4, y todos los demás, pues tienen entre 0 y 100 viewers, o Odi, por ejemplo, también levanta gente. Y todos los demás tienen, pues menos gente, entre 0, 50, 100 viewers, ¿sabes? Es decir, es así. 24.000 viewers, español, 19%. Tiene más relevancia Minecraft que cualquier otro de estos juegos, ¿es cierto? ¿Por qué? Pues porque es otra forma, es otro juego, ¿sabes? Totalmente diferente. Que esto está sacado de métricas, esto no está inventado, ¿vale? En España, es decir, Albion Online tiene una media de 5.200 viewers con 46 canales de forma global, ¿vale? Con un pic de viewers de 11.000 entre todos los canales, y el 30% de todo eso se lo lleva a España. Bueno, España, o a nivel español, latinoamericano, ¿vale? Digamos, hispanohablantes, por así decirlo. ¿No os parece esto una puta locura? ¿Sabéis? Esto sí es representativo, y Minecraft también es representativo, por ejemplo. Pero en los MMOs más cerrados, más de nicho, como por ejemplo World of Warcraft, la gente dice, es que WoW está muerto, porque claro, yo me meto en 200 canales, y en los 200 canales ninguno habla de WoW. Solo harán de WoW los 4 de siempre, ya. Pero es que la relevancia que tiene es poca, porque la gente no se pone a retransmitir WoW, porque sí. No tiene ningún sentido que la gente lo haga. ¿Sabes? Pero claro, juntas todos los canales que hay de España, ¿vale? O Paxelol, que también mueve muchos números. Y no llegan a los números que tiene Charyu, que es uno solo. O Picaboo, que es uno solo. ¿Sabes? O Joker, que es uno solo. O Maximum, que es uno solo. ¿Sabes? Es decir, todos juntos de España no llegan a ese, al nivel de cualquiera de esos individual. ¿Sabes? Es decir, es como una locura. Entonces, no tenéis que entender que los juegos están muertos simplemente porque hayan 300 viewers a nivel hispanohablante en Twitch retransmitiendo un juego. Eso da igual. Es decir, luego el juego puede tener 2 millones de personas jugando o 3 millones de suscriptores. Y de esos 3 millones, a ver, 250.000 o 300.000 que sean españoles o hispanohablantes. Y de todos esos hispanohablantes que haya, ¿vale? O 200.000 solo consumen, pues oye, 1.000 personas, Twitch. Es decir, bueno, es lo que hay, tío. Tampoco es un juego que sea muy agradable el hecho de que siempre te estén contando la misma película. Cualquier MMO, tío, aburre por eso. Porque siempre es la misma película, tío. Entras dentro, ves al streamer hacer lo que tú vas a hacer en 2 horas o has hecho hace 2 horas, tío. Y al final te acabas largando. A no ser que a Choquitas se le ocurra jugar el WoW. Bueno, cuando juega Choquitas o cuando salga un evento o cuando salgan cosas. Entonces, crece el índice de interés por el juego, ¿vale? Porque normalmente Chocas juega cuando hay cosas nuevas. Y cuando hay cosas nuevas no solamente juega Chocas. También juega Asmongol. También juega... Vienen otros creadores. También juega Towgli. También juega el colega de Asmongol. El Mac Este, no me acuerdo cómo se llama. También juegan... ¿Sabes qué quiero decir? Y van jugando... También juega Soda Popin. Y van jugando todos estos y le van dando mucha más expectación al juego. Estos Average viewers pasan de tener 28.000 a 250.000 o 300.000 viewers de Average, ¿vale? En ese mes que han sacado algo. Y ahí WoW es cuando vuelve a tener un incremento de suscriptores. En plan de medio millón, un millón más de suscriptores. De gente que está volviendo a jugar eso nuevo. Gracias a todo el engagement y gracias a que ha puesto algo nuevo. ¿Vale? WoW ahora está en la línea normal. No estoy sacando nada. Me mantengo en la línea. ¿Vale? Yo quiero que entendáis que la gente que decís WoW está muerto. No. WoW hispano. O sea, a nivel... La creación de contenido a nivel hispanohablante está más baja de lo normal. ¿Vale? Es decir, porque la gente consume mucho más en inglés que en español. Sin más. Porque es un juego que tiene un paywall. Es un juego que tiene una barrera. Ya hay muchos españoles y mucha gente hispanohablante que no quiere hacer frente a esta barrera. Quieren que los juegos sean gratis. ¿Vale? Por eso vas a ver juegos que sean Wii to Play o gratis. ¿Vale? Mayormente con más gente española que la que hay fuera. Y esto no lo digo yo porque sí. Estos datos los cogen la gente que hace videojuegos. Y por eso muchas veces no llegan los juegos traducidos. Por eso muchas veces no llegan los juegos doblados. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, mi juego va a ser un juego que lo juegue la comunidad angloparlante. ¿Para qué coño me tengo que interesar de una comunidad en la cual después se va a quedar en nada o casi nada? ¿Sabes? Y depende de tu monetización. Si un juego va a llegar free to play, te interesa que ese juego, para la comunidad hispanohablante, esté disponible su traducción. Si un juego va a llegar con una barrera de paywall, no te interesa. Otra cosa es que lo hagas. ¿Vale? Para dar el desktop. Pero no le interesa a las empresas. El ejemplo lo tenéis con Final Fantasy, por ejemplo. No es un juego para streamers. No es un juego para streamers, pero eso no quita, ¿vale? De acuerdo, que estos tengan el 52% de estos viewers. A ver, H, hablando, pero el pico son 148.000. ¿Vale? Quiero decir que por mucho que no interese, no interesa para nadie. No te interesa a ti, no te interesa a alguien que vive en Londres. ¿Vale? Por ejemplo, no te interesa a nadie que vive en Alemania. No te interesa a alguien que vive en Norteamérica. No le interesa a nadie, ¿no? Eso. Sin embargo, tiene mucho más números. Hago ahí más, ¿vale? Aparte de eso. Te aseguro que por gente no será. Porque los hispanohablantes, precisamente, pocos no somos. ¿Sabes? Si juntas a España con toda Latinoamérica, pocos no somos. Te lo digo. Pocos, desde luego, no somos. Te aseguro que somos mucho más que Alemania, mucho más que Rusia, mucho más que Francia, ¿eh? ¿Sabes? Pero a nivel de engagement, a nivel de tal, pues, por lo que sea, no estamos a esa altura. ¿Vale? El mercado francés o alemán es cuatro veces mayor al hispano. Es mayor el mercado porque tiene más ventas. Pero no por gente. ¿Me explico? Es decir, porque aquí hay más poder adquisitivo. ¿Vale? Y por ende, pues, tienen más dinero para gastar. Ya está. ¿Sabes? Aquí hay menos poder adquisitivo. Es una realidad. ¿Vale? Es decir, vosotros no habéis visto, por ejemplo, a Chocas hablar muchas veces de que se cobra entre seis y siete u ocho veces menos que, por ejemplo, en un vídeo aquí que un vídeo publicado en Norteamérica. El mismo vídeo con las mismas visitas cobrando literalmente casi ocho veces menos. ¿Eso por qué creéis que ocurre? Ocurre por esto, tío. Ocurre por poner adquisitivo. Porque el mismo anuncio en América, ¿vale? De diez mil personas al cual ha llegado el anuncio, pueden caer, yo que sé, trescientas o cuatrocientas personas en comprar. Aquí en España caen siete. Ahí está la diferencia. Y pueden comprarlo. Aquí en España a lo mejor no caen porque o caen y quieren comprarlo, pero a lo mejor es muy caro. Sí, pero, joder, no estoy centrándome en lo que se gana, en lo que se deje de ganar. Yo no quiero centrarme. Me estoy centrando en que no digáis que un juego está muerto porque en Twitch no se vea. Y esto lo demuestra. ¿Sabes? Es decir, porque WoW tiene mogollón más de jugadores que Albion, pero Albion tiene mucho más impacto en Twitch que WoW. ¿Vale? Es decir, entonces no por eso WoW está muerto ni no por eso Albion es la polla. Tenéis que valorar las dos cosas porque WoW tiene mucha calle, ¿sabéis?